Más que el infierno y la maldad Dejó su trono y su gloria Para traernos hacia Él Más ancho es el amor de Cristo Que el foso que nos separó Me alcanzó en mis tinieblas Solo en Él hay salvación Más profundo que el mar Más allá del cielo está Tu amor me bastará Más fuerte es el amor de Cristo Que mi enemigo más feroz Me sostiene en la tormenta Las aguas no me cubrirán Me guiará el amor de Cristo En el más hondo valle aquí Me pastoreará por siempre Y me guarda junto a Él Más profundo que el mar Más allá del cielo está Tu amor me bastará Más fuerte que la tempestad Venció el pecado y la maldad Cuánto me bastará Oh, 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 oh Más dulce es el amor de Cristo Mientras más cerca estoy del fin Disfrutaré su amor de Cristo Disfrutaré su amor por siempre Más allá del cielo está Más allá del cielo está Aún求 está Más allá del cielo está Más allá del cielo estar Tu amor me pasará Más fuerte que la tempestad Pensó el pecado y la maldad Tu amor me pasará Más fuerte que la tempestad Tu amor me pasará Suficientes para mí Tu amor me pasará Tu amor me pasará